El día 13 de marzo bajé mi persiana No me lo podía creer Sí, tuve mucho miedo Pero sentí que era lo que tenía que hacer Cerramos todos juntos Antes de que nos lo pidieran Sabía que esto se iba a alargar, pero no tanto Pasé noches sin dormir Era inimaginable andar los primeros días Por las calles de Miranda sin cruzarte Apenas con gente Mirar hacia un lado y al otro con extrañeza Para visitar mi bar vacío Como nunca lo había visto Ahora añoro esa normalidad De la que a veces me quejaba ¿Qué ahora? He hecho tanto falta Parece que poco a poco Todo mejora Los hosteleros como yo Somos inquietos y queremos abrir No dudes que lo haremos A la altura de las circunstancias Nosotros también somos guerreros La vida nos ha retado a una dura batalla Y nos levantaremos Y lucharemos para vencerte Porque hay mucha gente ahí fuera esperándonos Amigos, compañeros, clientes, proveedores El motor de este puesto Todos tenemos que actuar responsablemente Y ahí estaremos Nadie es invencible Ni tú, ni yo, ni nada Pero con tu ayuda Saldré y saldremos de esta Porque somos tus bares El bar debajo de tu casa Y la mesa donde te reúnes Donde ríes y también lloras Y queremos seguir ahí Con mascarilla pero con una sonrisa De verte, de menos Y atenderte mejor que nunca Nos prepararemos y actuaremos Y hacer frente a esta dura batalla Como te lo mereces Con seguridad Preocupados y ocupados De garantizar tu vida Y también la nuestra Todos juntos Más que nunca frente a la adversidad Desde el primer minuto Porque esto es una gran lección de vida La unión y la solidaridad Nos harán más fuertes Lo haremos con todas nuestras ganas Al final, todo saldrá bien Y pese a todo, venceremos juntos El mundo no será igual Y nosotros tampoco Pero ser hosteleros forma parte de nuestro ADN Sabemos que los mejores momentos están por venir Os esperamos con los brazos abiertos El corazón encogido de emoción Y los ojos con brillo Al veros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!